EPZ es una marca que poco a poco está dando a conocerse, está teniendo muy buenos aciertos, o bien he tenido la suerte de revisar algunos de sus aciertos porque hasta el momento nada de ellos ha venido mal. Me enviaron este dongle da que en cierta forma acepté a regañadientes porque si de por sí tardan a hacer revisiones cuando se trata de audífonos es peor al tratarse de otros dispositivos y más cuando se tratan de dongles, pero bien dicen es muy bueno comenzar a probar algo nuevo, cambiar la rutina de vez en cuando ya que así llegas a encontrarte con varias sorpresas y con el TP20 vaya que ocurrió y en gran manera, desde la primera escucha fue un resultado sumamente agradable y precisamente de ello hablaremos más adelante. Como dije tenemos este poderoso dongle gracias a EPZ quienes lo enviaron para este video sin costo alguno. Como agradecimiento dejo links en la descripción directos a su tienda oficial de AliExpress. Sugiero y en gran manera observar los comentarios que existen en sus productos. Notarán que existe una muy buena recepción por parte de los usuarios que destacan entre muchas otras cosas la excelente atención a clientes que la marca tiene. Ya saben, la recomendación de siempre es ver este video en su totalidad para así saber si un producto te agrada o no o simplemente hacerlo saber a tu persona. Bien, comenzamos rápidamente con el empaquetado. La presentación es sencilla pero muy bien hecha en realidad. No tenemos mucho, simplemente deslizamos la caja y nos encontramos con una tarjetita que sirve como manual de usuario en donde están descritas las especificaciones. En inglés por un lado y en chino por el otro. Nos encontramos con un cable USB a ambos lados en terminación USB-C con una construcción muy buena y con entramado de 8 núcleos que se percibe muy resistente. No importa de qué lado lo quieras conectar, la función es bidireccional. Y por supuesto en otro compartimiento nos encontramos con el dongle. Listo, no tenemos más, no hay algo más aquí. Creo que es bueno por el precio. Habría sido excelente, eso sí, contar con un adaptador USB-C a USB-A ya que no todos los equipos de cómputo cuentan con un puerto USB-C. En mi caso mi equipo sí cuenta con una salida de esta clase pero creo que bueno a considerar. Sobre el diseño del dongle, aquí hay algo magnífico y para los 80 dólares que vale es excelente. Si bien su apariencia es minimalista, es la construcción de este dispositivo lo que me hace darle un buen comentario. Bastante sólida, consistencia muy densa de hecho. Para ser un dongle incluso se siente pesado. Pero eso habla de lo buena terminación que tienen los componentes. No sólo es un chasis hueco, hasta lo podría considerar como los Nokia de los dongle. Ni los Aztelan Kern se sienten así. Aunque claro, es importante decir que al ser pesado puede que sea aquí en este caso el factor practicidad esté ligeramente sacrificado. No es como si en la calle estés cargando una bola de metal para presos, pero considero importante decir esto. Creo que una de las cosas que le beneficia es que la sujeción del cable con la conexión es bastante buena. Aunque está pesado, por ejemplo, llegue a estar colgando en el bolsillo de tu pantalón, el riesgo de caer es mínimo. En una cara contamos con el emblema de EPZ y un flash LED que cambiará de acuerdo a la tasa de muestreo del archivo que estés reproduciendo, que en sí sólo son dos colores. Verde para cualquier PCM y rojo para DSD. En la otra cara pues vamos a ver por supuesto el emblema de la marca y también vamos a encontrar la clase de procesamiento que puede realizar este dongle. Abajo contamos con salida para audífonos, la cual la común, la cual es 3.5 y la balanceada 4.4. Ambas cuentan con una muy buena potencia, pero de ello hablaremos más adelante. Ahora aquí va una de las características físicas que me ha agradado en este dongle. En un lateral contamos con botón de ganancia, que en este caso sólo tenemos dos niveles, bajo y alto, y en este caso no hay algo más. Y en el otro lado contamos con una botonera mixta, ya que cumple con las funciones de modificar el volumen y también para la reproducción. Sobre este último aspecto, para pausar o iniciar, por supuesto, pues presionamos el botón de en medio. Si queremos adelantar una canción debemos de dar dos pulsaciones rápidas a este mismo botón, y si queremos retroceder son tres los clics que debemos de dar. Esta es una característica que he pedido mucho a los dongles, que cuenten con una botonera de esta clase, así que lo veo como un gran acierto en el TP20. Aunque aquí hay algo muy particular. Probando en mi celular o en FUBAR 2000 la acción para adelantar o retroceder canciones funcionaba sin problema, pero al intentarlo con Tidal no se lograba, o pausaba o iniciaba la reproducción, pero no pasaba hacia la otra canción, por muy rápido que presionara para procurar que funcionara así. En cuanto a las especificaciones técnicas de este bebé, cuenta con doble chip DAC de la marca Cyrus Logic, el CS4331. Gracias a ello es capaz de soportar, además de los PCM más comunes como MP3, M4A o FLAC, también puede procesar DSD hasta 256 de forma nativa. Por supuesto, para este fin requieres que tu reproductor dedicado, ya sea a tu PC o en tu celular, permita dar paso al procesamiento de esta clase de archivos de forma nativa. Por otro lado, la potencia de salida que tiene es sumamente alta, aunque aquí hago un paréntesis. Por un lado, EPZ menciona 31 milivatios por la 3.5 y 125 milivatios por la balanceada, probablemente medido a 32 ohms. De hecho, es por esa razón que previo a este video en algunos grupos de habla hispana comentaba que tal vez en papel no reflejaba la verdadera potencia que este DAC amplificador puede dar. Sinceramente desconozco el porqué de estos números, pero revisando más detenidamente la papelera de este gadget, pude ver que esas cifras la reportan en chino y en inglés mencionan que la salida 3.5 cuenta con 2 BRMS a 32 ohms de potencia y la balanceada 4 BRMS en esta misma medida, lo cual para un dispositivo de este tamaño y precio es muy, muy, muy alto. Ahora, otro dato curioso, probablemente estas cifras estén reportadas no en la máxima potencia, ya que aunque por cifras mi Aivaso de 560 es más potente el contar con 6.4 BRMS sobre esta misma carga, dentro de lo práctico este dongle es más potente que ese DAC. No tengo herramientas para hacer las mediciones para corroborar esto, debo aclarar, pero sin duda puede tener la capacidad de levantar incluso a uno de los in-ears más complicados que hasta el momento he escuchado y que tengo en mi colección, los Team Hi-Fi P2. Aclaro que no será el 100%, todavía percibo que en el total de sus dinámicas no es el mejor resultado, pero ya lo hace con un resultado más que satisfactorio. Por lo tanto, podrá mover sin problema cualquier clase de in-ears que exista. Lamentablemente con over-ears no tengo algunos que resulten sumamente demandantes. Con mis AKG K712 Pro el resultado es muy bueno, bastante adecuado. Con los Zend y Apollo ocurre una situación muy similar a lo que comenté con los Team Hi-Fi. A los Messe Empyrean no los menciono, ya que esos son sumamente eficientes para hacer over-ears planar. Dicho sea de paso, hacen una dupla maravillosa los Empyrean con este dongle. Entonces cuenta con una tremenda capacidad de amplificación. Por otro lado, aunque tiene una impedancia de salida muy alta, o al menos así lo reporta EPZ con 32 ohms, es muy noble con auriculares altamente sensibles o con impedancia baja. Del primer ejemplo puedo mencionar SimGOT EA500, FIO FH7, TRN-ST5, KZ-SAX, ZS-10 Pro X también o HIDIS MS-3. Y sobre el segundo aspecto, HIDIS MS-5. Hace muy buen trabajo al evitar el ruido de fondo de forma considerable. Esto solo lo he notado en equipos de gama alta. EPZ refiere implementar un regulador de baja caída y un oscilador de cristal de alta precisión. Muy probablemente es lo que la combinación de estos factores propician a tener una potencia muy elevada, pero sin ser agresivo con auriculares altamente sensibles. Todo esto hace que el TP20 sea un DAC amplificador increíblemente versátil con los auriculares que tengas. Podrá no compararse en potencia a un equipo de escritorio de alta gama, pero para ser un dispositivo portátil es de reconocerse y en gran manera. Y de acuerdo, mucha potencia en ocasiones se traduce a mucho calor. Pero eso no ocurre con el TP20. Aún con un uso de dos horas continuas por la salida 4.4, el calentamiento realmente es mínimo, por lo que tenemos aquí una excelente disipación de calor. ¿En qué forma lo hace? Lo desconozco, sinceramente. Hasta donde sé, EPZ no describe algún aditamento para esto, o no uno del que mis pocos conocimientos en electrónica puede identificar. Pero el resultado de uso es muy bueno. Considero que aquí hay una gran diferencial comparada a otros competidores. Y creo que los buenos comentarios no terminarán aquí, ya que por supuesto, viene la mejor parte. Sobre el sonido, tengo que decir que me agradan en gran manera aquellas fuentes de audio que potencian el dinamismo que puede tener un auricular, pero sin provocar con esto que pierda claridad o detalle. Hace poco hablé de un dongle con esta capacidad, pero puedo decir sin lugar a dudas que el TP20 lo hace mejor. Como curiosidad, el TP30, hermano mayor de este dongle, cuenta con el mismo chip DAC de la marca Sabre, que el S9 Pro Plus, que a diferencia de este, como dije, es Cyrus Logic. Pero me queda muy en claro que todo depende de la implementación. Si el TP20 suena así, no imagino cómo lo hará su hermano mayor. Cumple y supera las expectativas que tenía de este dongle DAC, y consideren que yo he mencionado constantemente en todos los medios posibles que poco me agrada usar esta clase de gadgets. En el caso de este dongle realmente buscaba frecuentar su uso, especialmente con una escucha sedentaria, mientras me disponía obviamente a trabajar en la computadora. Este boost, ese empuje que da a las frecuencias está muy bien logrado, sin perder ese carácter neutral y muy detallado. En auriculares con mucha presencia de graves no lo sobreexpone como originalmente pensaría que ocurriría. Respeta mucho la nitidez de los medios y a los agudos les entrega energía y redondeo. Redondeo agradable, no uno que convierta a los agudos en un tono muy meloso o con poca separación, sino uno que permite libertad de esas frecuencias para percibir un sentido aireado. Este último punto es el que creo que le da a una escucha general un aspecto sumamente limpio, no sólo en su rango de precios, sino comparado a muchas otras fuentes portables y de escritorio que he probado. Creo que una de las duplas que más disfruté hacer con este dongle fue con los MP145 de Hydees. Tal parece que están hechos el uno para el otro al hacer más notorias esas fortalezas que ese auricular tiene y compensar esas mínimas flaquezas que tiene. Aquí dependerá de tu gusto. Si es que quieres conservar un carácter puramente analítico, puede que el TP20 no sea la respuesta. No porque este dongle agregue mucho color. Está y bastante lejano a lo que iFi puede lograr en sus DAC amplificadores de escritorios básicos. Insisto, este aspecto neutral se conserva y en muy buena manera, pero puede que no requiera cierto empuje si es que estás buscando un sonido frío. No obstante, considero que para auriculares fríos, auriculares que son de esa naturaleza, les viene bien esa compensación. Yo lo veo de esta forma. Fuente neutral, con un toque de calidez, compensa un sonido totalmente frío y viceversa. Tomas lo mejor de ambos mundos, pero debo reiterar que es la forma en la que a mí me agrada el sonido. Unos preferirán el perfil totalmente musical, otros analítico. Vaya, depende del gusto de cada quien. Por otro lado, el manejo de capas que el TP20 logra es a destacar y en gran manera. En un futuro mostraré un dongle con una potencia similar a este, pero al tratarse de ofrecer un buen nivel de layering es donde noto que sí se encuentran en distinto escalón. Esta es otra de las razones por las que considero que en el MP145, Fio FH9, FH7S, FH7 normal, Rap Go Hook X, por ejemplo, entre otros auriculares que cuenten con una buena holofonía, existen una muy buena combinación con este dongle. Me agrada mucho lo que pueden lograr ambos. Bien, recapitulando lo que mencioné y para finalizar este video, menciono que es un dongle excelente, construcción tremendamente sólida, que cuente con botonera y no solo para volumen y ganancia, sino de reproducción, el que cuente con mucha potencia y que al mismo tiempo sea noble con auriculares muy sensibles y, por supuesto, su calidad sonora. Es una muy fácil recomendación para mí. Y hablando de en qué nivel de calidad sonora lo considero, pues arriba de mí hay vaso DQ-160 y también, aunque ya no lo tengo conmigo, pero en lo que tengo memoria puedo decir que es incluso mejor de lo que Fio M15 hacía en su momento. Hasta el momento ningún dongle que he probado siquiera ha llegado al nivel del DQ-160. O tienen buena potencia, pero no es la limpieza que se le obtiene. O su construcción no se percibe confiable. O existe un sobrecalentamiento notorio. O hay más detalle en el sonido, pero la escucha resulta estéril o por el contrario hay mucha cálidez. En el canal han sido pocos los dongles que he mostrado, pero gracias a algunos amigos he podido escuchar una generosa cantidad de ellos. ¿Qué es lo que haría el TP-20? Perfecto. Una pantalla y esto solo para añadir otra razón por la cual pueda ser mejor. Lo cual en este rango de precio lo vería absurdo porque ya nos está ofreciendo un desempeño sonoro formidable. Bien amigos, esto es todo por este video. Agradecería enormemente que en caso de adquirir este dongle pongan en la caja de comentarios cómo fue su experiencia con él. Así otras personas no solo se guiarán por lo que yo diga, sino también de lo que ustedes pueden compartir. Y sobre todo si les convenciono, son totalmente libres de expresarlo. Gracias nuevamente a IPZ por la confianza y la oportunidad de probar este equipo. Sigan disfrutando de su música y recuerden que si quieren playlist de música en donde puedan probar muchos aspectos técnicos en Facebook, las estoy publicando. El link está en la descripción. Les mando un fuerte abrazo y si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.